Los estudiantes ultraortodoxos de las escuelas talmúdicas en Israel, hasta ahora exentos de obligaciones militares, deben ser reclutados en el ejército. Así lo dictaminó este martes la Corte Suprema de ese país, lo que supone un revés para el gobierno de Benjamin Netanyahu, que se encuentra en plena guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza desde hace más de ocho meses, y teme que se abra un nuevo frente en la frontera con Líbano. Netanyahu gobierna gracias a una alianza con partidos ultraortodoxos, muchos de ellos opuestos al reclutamiento, y su gobierno está dividido sobre esta cuestión. La Corte se pronunció de forma unánime en respuesta a varios recursos interpuestos por grupos de la sociedad civil que piden que el servicio militar sea obligatorio para los hombres ultraortodoxos. El servicio militar es obligatorio en Israel para hombres y mujeres, pero los judíos ultraortodoxos pueden evitarlo si se dedican al estudio de los textos sagrados, en virtud de una exención instaurada por David Ben Gurion, fundador del Estado de Israel en 1948, para preservar tradiciones que estuvieron en riesgo de perderse debido al holocausto. La decisión de la Corte Suprema llega después de que el Parlamento israelí relanzara el 11 de junio un proyecto de ley con vistas a un reclutamiento progresivo de los ultraortodoxos. Los magistrados ordenaron además que el Estado cese el financiamiento de las escuelas religiosas cuyos estudiantes eludan el servicio militar.